¿Qué es el Pleno de la Política Nacional? La capacidad de elevar las capacidades de unidad, de organización y de disposición combativa de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, frente a la agresión del imperialismo, frente a la agresión de la derecha mundial, frente a la agresión de la oligarquía apátrida, la calla sumisa. ¿Qué es el Pleno de la Política Nacional? 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 Y también, frente a los sectores internos del capital y del gobierno que no respondan a los intereses consecuentes de nuestro pueblo, nos aglutinemos en esas instancias de los consejos patrióticos populares y avancemos en la unidad popular. Avancemos en la unidad patriótica, avancemos en la unidad democrática, avancemos en la unidad revolucionaria. Desde el 13º Pleno del Partido Comunista de Venezuela, de su Comité Central, instamos a las corrientes avanzadas del movimiento popular revolucionario a que nos encontremos en la construcción de este espacio denominado Consejo Patriótico Popular, para forjar la unidad desde la base, para enfrentar al imperialismo y enfrentar también las inconsecuencias, las traiciones, las incoherencias, la entrega que de distintos sectores del proceso también se están construyendo en contra de los intereses de los intereses de la patria y del pueblo venezolano. En ese sentido, venimos avanzando, y lo evaluó el Comité Central, en la reactivación de iniciativas de encuentro con diversas organizaciones del movimiento popular, en la base y en las luchas concretas de nuestro pueblo, y también en la reactivación de las reuniones de organizaciones nacionales entre las que se cuentan, además de nuestro partido, el Movimiento Gallones, el Partido Patria para Todos, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y un conjunto de corrientes chavistas de base que se viene identificando con esta propuesta de amplia unidad patriótica, democrática, popular, revolucionaria, que levante un programa que golpee a los aliados del imperialismo que actúan en territorio venezolano. Porque son esos aliados del imperialismo quienes ejercen el dominio de los monopolios del sector financiero, del sector comercial, que encarece los precios, que eleva la especulación y que agrede a nuestro pueblo, y deben ser metidos en cintura por el gobierno bolivariano. Confiscar los bienes de los traidores, confiscar las propiedades de quienes en nuestro país se han puesto al servicio de la sedición, al servicio de la intervención, al servicio de la guerra de rapiña y de agresión del imperialismo contra nuestro país. Es necesario que se aplique a lo que establece la Constitución, que se aplique a lo que establece las leyes de la República, que se aplique a lo que establece el derecho internacional. Quienes promueven la intervención de fuerzas entranjeras en nuestro país no pueden llamarse de otra manera sino traidores a los intereses del pueblo, traidores y traidoras a la patria bolivariana y deben ser tratados como tales. Quienes se arrogan competencia que establece la Constitución Nacional y que no le corresponden, también están violando esa Constitución y deben ser detenidos, juzgados, encarcelados. Los sectores del gran capital que especulan con los bienes fundamentales de nuestro pueblo deben ser también detenidos por las distintas vías que establece la ley, por la vía de la propia participación obrero-campesina, comunera y popular que ejerza control directo de esos procesos productivos. Control revolucionario, control popular, no control burocrático, no control de corruptos y corruptas. Control popular, control obrero, control comunero, control revolucionario. Profundización de las acciones que golpeen al gran capital, a los monopolios de la banca y del sector financiero, a los monopolios de la comercialización.